El título del webinar es ¿Cómo leer el gráfico de order flow? Os doy la bienvenida. En este webinar resulta que la frecuencia de los webinarios que damos desde el MagFX es más o menos uno por año. Así que os doy la bienvenida y simplemente deciros brevemente el contenido que vamos a dar en este webinar y la ruta de trabajo. La ruta aproximada es de una hora, también va a depender de vuestras preguntas. Vamos a empezar primero, bueno, nos vamos a presentar y luego los contenidos que vamos a ver a continuación es el precio, cómo se forma y por qué fluctúa el precio en los mercados financieros, luego cómo interactúan órdenes, qué tipo de órdenes hay, cómo interactúan entre ellas, cuál es el mecanismo de cruce de órdenes, es el conocimiento fundamental para poder leer, interpretar el gráfico de order flow. A continuación pasaremos, nos gustaría daros un par de ejemplos prácticos de nuestra operativa, de ejemplos más recientes del mercado y al final responder dudas y preguntas. Pues bueno, un saludo a todos chicos y chicas, que veo alguna por aquí, siempre discretas en el trading. Y esto es una actualización de cómo leer el gráfico de order flow, bueno, contenido en formato webinar que tenemos publicado en YouTube del año 2015. Bueno, no es por nada, nos lo habéis dicho en varios comentarios y aprovechamos, bueno, que el guiri de Eric ya habla mejor el español para que este contenido sea un poco más dinámico. Precio, órdenes, casos prácticos y rueda final para responder a preguntas y respuestas. Ya nos va llegando algunas por aquí. Vale, evidentemente este contenido es de información básica, puede ayudar a usuarios avanzados a refrescar un poco la memoria, pero tenemos otros contenidos avanzados en el canal de YouTube. Y vamos a hablar de nosotros rápidamente, Eric y yo, que vamos a estar en este webinar. Hablaros un poco sobre Eric, aparte de ser el CEO del proyecto de Armaga FX, quienes lo conocéis. Ya sabéis que se ha diferenciado por ser el pionero en informar lo que es el público hispanohablante, de lo que era hace años un gran desconocido, ¿no? El order flow, ya dijo en el año 2014 que el order flow era el microscopio de las velas, esta poderosa herramienta para poder leer lo que es el volumen sobre el gráfico. Una gran trayectoria como inversor en los mercados y también como persona, es decir, del cual os puedo asegurar que siempre tiene los pins en el suelo, una persona cercana. Y como operador, al transmitir los conocimientos, le veo siempre constantemente tratando de comunicar la información de su operativa de la forma más sencilla y clara posible, lo que es sin ambigüedades. Cualidades naturales, puedo hablaros de él, buen observador, analista, gestor del riesgo, al mismo tiempo unido a una virtud que no puede faltar en un operador, que es la ambición por mejorar, por crecer profesional y personalmente, o por querer ir siempre un poco más allá. Características que precisa un operador y que a Eric le surgen de manera natural. Bueno, y como no puede faltar la otra mitad del proyecto Armagrafx, otro ponente de este webinar, Claudio Alcaraz, operador a tiempo completo, que cuando le conocí en 2000, no me acuerdo qué año era, pero desde entonces mi operativa, bueno, esta persona me ha revolucionado desde cierto punto de vista mi operativa, porque si no conocéis a Claudio, por su forma de ver y analizar el mercado, por su estrategia que él usa para especular los mercados financieros. Que no conocéis a Claudio es una persona que domina tanto la herramienta order flow como hace lectura de profundidad de mercado, ¿vale? Una herramienta que para muchos todavía queda totalmente desconocida, ¿vale? Y como os dije, para mí era un gran añadido en mi operativa de conocer cómo Claudio aliza esa información, de cómo él opera mirando la otra mitad de las órdenes, ¿no? Que forman parte de profundidad de mercado, también vamos a hablar un poco de este tema en el webinar de hoy, un poco por encima. Además, es formador, forma parte del equipo de Armagrafx desde 2017, y yo no puedo estar más orgulloso de que acepto mi invitación, ¿no? Y que junto al día de hoy trabajamos juntos, compartimos nuestras operaciones, nuestros resultados, nuestros victorias, nuestros fracasos juntos y con mucho gusto, pues, es otro ponente de nuestro webinar de hoy. En la sesión de hoy, él y yo, pues, esperamos daros nuestra, explicaros, ¿no? Nuestra visión de los mercados financieros, explicaros cómo operamos, cómo analizamos los numeritos, ¿no? De el gráfico de order flow y esperemos que esa información y contenido que hemos preparado os van a ser de gran utilidad. Vamos a empezar por el precio. Vamos poco a poco, de menos a más, ¿vale? Centrándonos primero en el precio y dentro de lo que es el precio vamos a trabajar dos puntos que consideramos importantes. Por un lado, tenemos las zonas de equilibrio y desequilibrio y por otro lado, veremos rápidamente cómo se forman los precios o, dicho de otro modo, cómo se fijan los precios. Pero de un modo que podamos entender de forma sencilla. Cuando te lo explican de esta forma tan básica, se entiende todo mucho mejor. Hablaremos un poco más de la oferta y la demanda, que en nuestro caso, el mercado de futuros, hablamos de las mismas variables, oferta y demanda, pero aplicadas a lo que es un instrumento financiero. Como os estaba comentando, por un lado, zonas de equilibrio y desequilibrio y por otro lado, cómo se forman los precios. Hablamos de zonas de equilibrio y zonas de desequilibrio. Cuando los inversores tienen mucho interés en vender, es decir, que al mercado le entra mucha oferta y tiene poca demanda, el precio tiene tendencia a caer, donde vemos un desequilibrio hasta despertar el interés comprador. Y cuando los inversores compran, si al mercado le entra mucha demanda y tiene poca oferta, el precio tiene tendencia a subir. Entonces vemos un desequilibrio hasta despertar el interés vendedor. Por otro lado, hay momentos en que esas dos líneas se cruzan, la oferta con la demanda. El precio se encuentra en un equilibrio, ambas partes están de acuerdo con el precio establecido, el producto tiene el precio justo y se dispone en ese equilibrio. ¿Por qué hablamos de zonas de equilibrio y zonas de desequilibrio? Porque bajo nuestra opinión, consideramos que es mejor identificar esos movimientos de desequilibrio, de un impulso a favor o una tendencia, a diferencia de estar buscando entradas en las zonas donde vemos un equilibrio, como os estoy mostrando en el gráfico que tenemos en pantalla. ¿Por qué lo consideramos mejor? Principalmente por las distancias de riesgo que se asumen frente a las posibilidades de recorridos o de beneficio potencial en una operación. Tener un sistema que opere a favor de desequilibrios o tener una operativa centrada en aprovechar los recorridos que nos aportan los movimientos de desequilibrio, es igual a elegir los mejores ratios frente al riesgo que se asume y eso hace que con menos operaciones se puedan sumar mejores beneficios a la cuenta. Veamos este gráfico que tenemos aquí del crudo antes de esa caída arrepentida sin Twitter de Donald Trump para analizar esas pautas de consolidación del precio cuando entra en un equilibrio donde se consolida en un lateral y una vez se inicia el desequilibrio, rompiendo el equilibrio, el precio entra en tendencia hasta que de nuevo encuentra una zona de consolidación o de equilibrio. Son unas pautas que se repiten una y otra y otra y otra vez en los mercados financieros, donde se pasa de un ciclo comprador a un ciclo vendedor. Podemos verlo en un gráfico con una temporalidad mayor, un gráfico de H1, o podemos verlo en una temporalidad menor, cómo se repiten estas pautas. No hay un activo que suba o que esté bajando de forma indefinida. El precio necesita de esas pausas oportunas para estar consolidando los movimientos. Traemos esta conclusión porque es el secreto que marca la diferencia de un operador a otro. El arte de fluir a favor de un movimiento y tener una operativa definida para poder identificar y maximizar esos recorridos, lo que es fluir a favor del movimiento, de la corriente, en vez de pensar en que se está agotando, en ponernos en contra. Esta práctica operativa no solo vais a sufrir menos en las operaciones, es decir, va a facilitaros la vida operativamente hablando, sino que con el tiempo los resultados os dan la razón. ¿Y cómo es esa pregunta? ¿Cómo se fijan los precios? Nos da pie para ir a este segundo punto basado en el precio donde hablamos con un poco más de detalle de la oferta y la demanda. Mira, olvidémonos de lo que es el gráfico que hemos elaborado. Vamos a ejemplos, digamos ejemplos de calle, haciendo una pequeña comparación, un símil, con los mercados financieros. Tú quieres comprar una fruta, se te ha antojado una fruta, un tipo de fruta que casualmente ahora se encuentra fuera de temporada y ya sabes bien de antemano que al estar fuera de temporada, al comprarla, el precio que va a tener va a ser superior al que tiene normalmente esa fruta en plena temporada. Estará cara porque hay poca oferta disponible, el precio sube para la demanda, lo que es igual. La misma fruta comprada en plena temporada la vamos a encontrar con mucha más oferta disponible y el precio buscará la demanda reduciéndose. De hecho, no es un secreto, constantemente se están fijando los precios de los productos, de los servicios que utilizamos en la vida cotidiana. Otro ejemplo, podríamos hablar del pescado, un pescado que acabamos de comprar hoy para cenar, el que ha empezado a negociarse en la lonja antes de incluso llegar a lo que es el supermercado. En nuestro sector, los mercados financieros, la demanda la interpretamos a través de los operadores que manifiestan comprar ese activo y la oferta con los operadores que quieren venderlo. Y del mismo modo es igual a la comparativa que acabo de hacer. Así es, como vemos, se forman tendencias o corrientes de intenciones con un mismo sentimiento, una dirección, tendencia dominante compradora alcista o tendencia dominante vendedora bajista. La oferta, cantidad, demanda y precio son esos factores que fijan el precio. Sucede en los mercados financieros y, como he dicho antes, en cualquier área de nuestra vida. Es así desde el momento en el que se tuvo la necesidad de fijar un valor a las cosas. Saca cualquier producto el que quieras al mercado y no te preocupes ponle el valor que quieras que el propio mercado se va a encargar de fijar su valor real. Dicho esto vamos a pasar a la parte dedicada a las órdenes. Sí, Claudia y tu explicación me ha recordado un ejemplo lo de oferta y demanda que es una desproporción cuando hay poca oferta y mucha demanda un ejemplo de mi infancia que es podríamos decir que es como comprar fresa en Ucrania en invierno. Hay muy pocos. Es muy cara. Chicos y chicas los que estáis en vivo con nosotros en el webinar podríais por favor poner el símbolo de más si esto se entiende de cómo se fija el precio de un producto o un subyacente hablando de los mercados financieros en función de la oferta y la demanda. Esto es muy importante entenderlo antes de empezar a operar antes de antes de pasar a analizar gráficos de bueno incluso gráficos de veras veo muy pocas simbolitos de más necesito necesito más participaciones que son 100 personas y me han contestado como 2 o 3 personas y no puede ser los demás que estamos durmiendo. Vale otro tema que queremos explicaros son órdenes hay existen dos tipos de órdenes órdenes pasivas y órdenes activas vale podemos comprar o vender tanto con órdenes activas como con órdenes pasivas y saber la diferencia entre este estos tipos de órdenes es súper importante os voy a poner un ejemplo también de la vida cotidiana para que tengáis claro cuál es esa diferencia imaginaos que quiero comprar el coche acabo de encontrar un nuevo empleo y la oficina de la empresa voy a trabajar queda muy lejos de mi casa vale entonces me urge comprar el coche porque resulta que me llama el jefe y me dice que tengo que empezar en dos días o la semana que viene entonces en este caso me urge la compra del coche ¿verdad? haciendo haciendo este símil os voy a poner el ejemplo de un operador que hace que coloca en la bolsa una orden de compra mercado ¿vale? una orden activa de compra en el caso de comprar el coche porque tengo que ir al trabajo mañana o necesito dinero para ayudar a un familiar y quiero vender mi coche ¿no? porque es algo urgente entonces estos este símil os lo doy para que entendáis que un operador que aplica una orden de compra o de venta a mercado es decir con otras palabras aplica una orden activa es una persona que tiene necesidad de comprar o vender por el precio que sea porque tiene una urgencia ¿esto se entiende? me podéis poner un 5 por el chat si esto se entiende mientras tanto sigo la otra parte ordenes pasivas voy a seguir con el mismo ejemplo ¿no? quiero vender mi coche y comprarme uno nuevo ¿no? quiero vender el viejo y comprarme uno nuevo vale pero no me no es una venta urgente ¿de acuerdo? entonces lo que puedo hacer es ir a mil anuncios o otra página web donde la gente pone anuncios ¿no? sobre compra-venta de cosas y poner un anuncio que vendo mi Lamborghini por mil euros ¿no? por dos mil euros no me urge la venta ¿de acuerdo? yo voy a este sitio y pongo mi anuncio ¿vale? y bueno empiezo a empiezo a negociar ¿no? me empiezan a llegar ofertas de compra entonces yo en este caso haciendo el símil como si fuera un operador que ha puesto una orden de venta pasiva una orden limitada una sell limit ¿vale? de la misma manera puedo poner una orden limitada de compra si no me urge comprar el coche o un producto o un un contrato de futuro ¿no? puedo colocar una orden pasiva de compra y en cuanto hay un hay un compañero ¿no? hay otra persona que quiero comprar ¿no? quiero comprarme este coche o si yo vendo el coche pues mire me lo quiero comprar entonces pues hay trato ¿no? cerramos el acuerdo hablando de los términos de mercados financieros si yo coloco una orden pasiva de venta y viene un comprador significa que esa transacción se realiza me podéis poner un 7 por el chat si esto ha quedado claro ¿cuál es la diferencia entre aplicar una orden activa o con otras palabras comprar o vender a mercado o aplicar una orden pasiva limit buy or sell limit el que no ha entendido esa explicación que me ponga por favor el símbolo de menos por el chat las órdenes activas son las son las agresivas correcto podemos decir activas o órdenes agresivas como queráis ahora bien es importante que entendamos cuál es el mecanismo de cruce de órdenes para que exista una negociación siempre debe haber dos partes contratantes ¿de acuerdo? si yo quiero comprar un coche entonces tengo que encontrarme con el vendedor en este caso se realiza la transacción ¿verdad? la misma situación la misma explicación podríamos dar sobre cómo se cruzan las órdenes en la bolsa ¿vale? una orden activa se cruza con la orden pasiva ¿de acuerdo? imaginaos aquí en la columna de la izquierda pone buy es igual que ask ¿no? muchas veces supongo que habéis oído hablar que las órdenes de compra a mercado se marcan por ask ¿no? o con con la con el color verde lo que compras normalmente es color verde ¿no? corresponde al color verde y ventas normalmente color rojo ¿verdad? vale ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? que una orden activa se cruza con la orden pasiva ¿no? entonces si yo me pongo del lado de la persona que compra entonces aplico una orden compra mercado ¿no? aplico una orden activa ¿de acuerdo? y entro en compra pero por el otro lado está el vendedor ¿verdad? que me está vendiendo entonces esa transacción esa transacción entre un comprador y un vendedor se realiza por ask y sale en la cinta en el order flow como ask ¿vale? una compra activa se cruza contra la orden contraria que sería venta limitada y sale como ask en el gráfico de order flow orden activa contra orden pasiva ¿no? una orden activa de compra se cruza contra orden pasiva de venta y sale como color verde ¿vale? bien hablando de órdenes activas sell si yo quiero vender entonces aplico una orden de activa de venta ¿no? le do en la plataforma el botón de venta a mercado y esa transacción saldrá por la cinta por tanto en el order flow como bid ¿no? si yo estoy entrando en venta si yo he entrado en venta entonces bid color rojo ¿no? ventas siempre es el color rojo pero por el otro lado ¿no? está el vendedor que me está comprando este contrato ¿no? o X contratos que estoy vendiendo entonces mi orden de venta activa se cruza contra una orden pasiva de compra y esa transacción sale bid si es venta siempre sale bid exacto exacto Facundo está preguntando esas órdenes límite están esperando a ser ejecutadas efectivamente órdenes activas son las órdenes que ponemos nosotros ¿no? a mercado y órdenes pasivas son las que están esperando en la cola a ser ejecutadas pues sí lo mejor es irnos a gráficos pero como pequeño detalle o apunte que podíamos hablar de las órdenes activas son las que imperan son las que inician la negociación y como dato como dato cualquier indicador que usemos en la plataforma cualquier tipo de indicador que nos esté mostrando la información del volumen nos va a dejar estas órdenes activas plasmadas sobre el gráfico quedaros con esta parte de las órdenes pasivas bueno a mí me encanta mi pasión lo del tema del mapa de liquidez las órdenes pasivas y demás porque vamos a algún ejemplo sobre el gráfico fijaros esta zona por ejemplo que teníamos un interés de comprar en ese nivel estábamos viendo en el gráfico de antes ¿os acordáis? las órdenes pasivas las órdenes de compra pasivas no se ven reflejadas en el gráfico se ven las que imperan que son las activas en este caso todas las órdenes de compra pasiva son mostradas como bid y aquí podemos ver una zona donde se veía ese interés en comprar en una operación como han entrado una gran cantidad de órdenes bid son ventas a mercado y nos ha dado la señal para poder entrar dentro de esa operación porque esta gran cantidad de venta que tenemos en el gráfico no ha sido capaz de desplazar el precio acorde a la intención acorde a su ejecución teníamos esta zona para tomar la entrada y esta era la zona de riesgo y os voy a explicar un poco más también porque tengo puesto el gráfico del delta donde algunos nos comentáis mucho a través a través del correo y demás que trabajáis sobre las divergencias del delta y mirad qué divergencia más bonita tenemos aquí en el momento de la entrada para dar la operación y tener un riesgo y enfrentarnos a todo este movimiento que estaba viniendo en venta y la pregunta sería ¿de dónde viene ese nivel? ¿de dónde viene de dónde estamos tomando como referencia este nivel? fijaros en este punto de aquí donde ha sido una zona en la cual el precio ha salido disparado de forma alcista consideramos que el volumen es el motor que lleva a cabo el movimiento del precio y fijaros en esta zona de aquí qué interesante es cuando extendemos un perfil de volumen y vemos dónde se queda alojado ese volumen que luego posteriormente lo que ha hecho ha sido un buen impulso alcista y determinante era en este punto encontrar de nuevo los compradores para luego poder aprovecharnos nosotros como scalpers hablo en el caso en concreto que estamos trabajando aprovechar este movimiento este impulso que hemos tenido en el nivel y poder tomar esa operación de compra como vemos que ese esfuerzo vendedor por tratar de ir abajo tras la concentración que teníamos la zona de equilibrio previa con ese perfil de volumen esos compradores se han reactivado primero de forma pasiva y luego el delta nos está indicando de forma activa ese movimiento para poder aprovecharlo Claudio aquí por el chat preguntan ¿las órdenes pasivas no salen en el gráfico de order flow? las órdenes pasivas no salen como tal en el gráfico de order flow las órdenes pasivas son el cruce de las órdenes activas son su contrapartida en este gráfico de order flow vemos esas ejecuciones a mercado entendemos entendemos los que estamos trabajando con order flow que esas órdenes de venta necesariamente se cruzan con unas órdenes de compra pasiva porque es así es su naturaleza es como funciona la bolsa pero para verlas el mapa de liquidez si Facundo las órdenes limitas aparecen en el bookmap exacto pero no os compliquéis tanto la vida ¿de acuerdo? lo que vemos en el gráfico de order flow son únicamente órdenes activas ¿vale? que es cierto que es solo la mitad de las órdenes que hay ¿no? pero es más que suficiente para tomar decisiones operativas luego si queréis afinar más las entradas si queréis fijar mejor los objetivos una vez estéis dentro de una operación ya podéis ir a otras herramientas ¿no? a final de mercado etcétera pero creemos que con el order flow ya es es más que suficiente ¿no? para tener esa estas entradas cirujanas Luis pregunta ¿a mercado o stop? yo entiendo que estás hablando Luis de estas órdenes de venta en cualquiera de los casos no me importa no me importa me ha dejado un volumen residual que puedo aprovechar las órdenes pasivas también se pueden retirar sin llegar a imprimirse órdenes de engaño sí Lisette así es existe mucho spoofing aunque está prohibido en esa práctica lo vemos muchísimo además hay trucos para no retirar esas órdenes sino desplazarla a niveles donde el precio no va a llegar con lo cual se puede hacer ese spoofing pero ¿para qué estar contemplando una posibilidad o un escenario antes de que suceda? veamos ese escenario cuando se produce realmente y a partir de ahí tomemos las decisiones os quería os queríamos también compartir una una operación es una operación que hice la semana pasada si no me equivoco la vamos a ver en grabación ¿vale? la vamos a analizar en detalle como veréis es una operación scalping muy típica está basada en la lógica de la lectura de order flow ¿vale? y me gustaría que mientras iré explicando la entrada que veréis es muy 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 cortita si os surge alguna duda o pregunta me la me la ponéis por el chat ¿de acuerdo? mientras tanto yo ejecuto y podemos ver la ejecución ¿ok? ¿qué tengo en el gráfico? tengo el gráfico de order flow tengo este indicador que se llama order flow indicator es un indicador de la plataforma ATAS que me muestra transacciones que se cruzan en tiempo real ¿no? si sale aquí una un círculo de color verde ¿esto qué quiere decir? de hecho una pregunta para todos este círculo que sale aquí de color verde ¿qué significa? es el contenido que ya hemos dado anteriormente en este webinar ¿qué son? son órdenes pasivas son órdenes activas compras ventas ¿qué son? son órdenes activas de compra ¿no? de acuerdo estos circulitos rojos significan con el numerito dentro la plataforma muestra exactamente la orden y el precio por supuesto en la que se ha ejecutado esa transacción ¿vale? ya como veréis es un indicador que bueno bastante bastante visual ¿no? y que muestra información esos datos en tiempo real ahora no es el caso pero si ahora aparecerá alguna orden grande veréis que también el tamaño va a ser distinto que las esta bola va a ser más grande si entra alguna orden importante bueno como aquí 133 contratos de hecho no los he comentado esta vela es bastante larga la vemos bastante amplia es la vela de la noticia ¿vale? es el inventario de crudo esta noticia normalmente sale los miércoles a las 6 y media hora Madrid ¿vale? una hora después de la apertura y no es recomendable estar dentro del mercado cuando sale la noticia pero sabiendo que los estatística las 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 noticias ¿no? siempre traen volatilidad de movimiento en el mercado siempre procuramos estar atentos en este momento porque muchas veces el mercado presenta buenas oportunidades de entrada ¿de acuerdo? de hacer una operación rápida con un riesgo controlado y con un beneficio uno o dos veces superior ¿no? uno o dos veces más como veremos a continuación a ver la grabación dura 20 minutos obviamente no voy no vamos a esperar 20 minutos vale ah mira incluso aquí estábamos operando en vivo con los alumnos acabo de indicar una zona donde el precio posiblemente podría rebotar ¿de acuerdo? esta zona que acaba de aparecer sobre el gráfico en tiempo real es precisamente este volumen ¿vale? es otro indicador de la plataforma que usamos se llama Big Trades este este volumen indica que aquí han inyectado un alto volumen de compras ¿no? porque este círculo también es de color verde y fijaos donde la vela se ha cerrado muy por arriba del volumen eso quiere decir que las órdenes de compra o sea que la demanda está fuertemente presionando el precio ¿no? y la vela se cierra en máximos ¿me podéis confirmar con un símbolo de más si esto queda claro? Armando aprovecho un poco la pausa el nombre del indicador que está mostrando las burbujas con el volumen que va entrando por la cinta se llama Order Flow Indicator vale entonces lo que hacemos como scalpers como operadores de Order Flow es precisamente buscar esas grandes inyecciones de volumen ¿no? esas huellas que dejan operadores institucionales profesionales y intentar seguir sus pasos ¿vale? la idea de usar la herramienta Order Flow no es para hacer que la operativa sea más compleja sino todo lo contrario ¿vale? de quitar esa subjibilidad de la operativa de saber exactamente dónde el precio puede rebotar de saber si hay un volumen motivado detrás de este movimiento de precio ¿de acuerdo? aquí vemos claramente cómo la demanda está presionando ¿no? cómo las órdenes activas de compra están dominando en el flujo de órdenes y por tanto la decisión es muy obvia ¿no? si hay tantas órdenes a mercado ¿no? que se cruzan y que encima el precio reacciona fluyendo a favor pues lo que debemos de hacer es intentar incorporarnos a fluir a favor de esa presión compradora ¿a que sí? ¿verdad? entonces básicamente aquí el volumen nos deja evidente esta zona donde podemos incorporarnos aprovechando esa subida en el precio ¿vale? aprovechando este momento este impulso entonces la que queda entrada pues la que estoy dibujando en la pantalla ¿no? esperar el test de la zona ¿de acuerdo? y solo después entrar una pregunta para todos sabiendo que hay tanta presión compradora ¿por qué no entrar directamente desde aquí? ¿quién sabría responderme esa pregunta? o por lo menos quiero que lo penséis ¿vale? no hace falta escribir una respuesta pero por lo menos quiero que lo penséis que paráis a pensarlo claro tal y como os lo estoy explicando eso es evidente ¿no? tengo que comprar 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 si hay tantas órdenes pues comprar ¿no? sin pensarlo dos veces en realidad lo que lo que lo que hacemos siempre antes de abrir la operación es pensar sobre el ratio beneficio riesgo ¿de acuerdo? exacto Rosmel o sea que la idea es la siguiente analizar dejar de ver las operaciones como oportunidad de ganar dinero que lo es ¿no? al fin y al cabo lo es sino empezar a cambiar un poco la mentalidad y empezar a mirar esas oportunidades de abrir una operación desde una serie de parámetros uno de los cuales es el beneficio y riesgo ¿no? ¿cuánto puedo arriesgar en esa operación como máximo y cuánto cambio puedo ganar? si yo puedo arriesgar 150 dólares pero ganar solo 50 ¿de verdad vale la pena hacer esa operación? ¿no? es una pregunta retórica no hace falta que la respondáis solo que lo penséis un poco ¿no? si pongo el stop loss de 15 ticks si pongo el stop loss de 150 ticks y a cambio ¿puedo como mucho hacer 50 de beneficio ¿vale la pena? pues quizás no ¿no? si por lo menos puedo hacer uno a uno es decir arriesgar 150 y ganar 150 bueno esto ya me convence un poco más si arriesgando 150 puedo hacer 300 450 600 ¿no? entonces esto ya empieza a tener sentido con otras palabras lo que estoy haciendo es antes de hacer la entrada valorar el ratio beneficio-arriesgo potencial que puede tener esa entrada y este es un punto de vista completamente distinto a las personas que solo están empezando con el trading y ven y de cada operación que hacen ven solo el dinero ¿no? como los dibujos ¿os acordáis de esos dibujos? cuando en vez de ojos parecen símbolos de dólares ¿no? entonces es eso que primero debemos de mirar si nos conviene hacer la entrada y dónde hacerla ¿de acuerdo? tal y como yo estoy planteando la entrada ¿qué quiero decir yo dibujando esa lógica de entrada? el stop loss lo voy a poner aquí la entrada la voy a hacer aquí ¿no? donde pongo el nivel entonces el riesgo que voy a asumir es este ¿no? esto va a ser el tamaño de mi stop loss ¿cómo es posible que yo antes de hacer la entrada ¿no? puedo tener tanta precisión puedo tener tantos datos de saber dónde voy a entrar y cuánto va a quedar mi stop loss porque tengo el dato de volumen ¿no? aquí es donde tengo el dato de volumen que me lo indica no tengo que ni pensarlo simplemente mirar los datos que tengo sobre el gráfico y saber ya directamente dónde poner el stop loss ahora bien una vez sabiendo eso aquí lo acabo de poner ¿no? una vez sabiendo eso y también de fondo veo que hay bastante presión compradora pues no lo pienso dos veces ¿no? esto es una operación que que la veo que la veo interesante ¿no? desde el punto de vista de potencial que tiene el riesgo es pequeño porque yo como scalper no manejo una una cuenta muy grande no me hace falta ¿no? yo intento colocar el riesgo menor posible ¿vale? no apalancarme mucho pero a cambio tener un gran potencial de desarrollo de la operación entonces bueno esa es la entrada la acabo de hacer aquí aparece un triangulito indicándome la entrada acabo de entrar con un contrato es el presentado financiero y aquí acabo de poner el stop loss ¿vale? esa orden de sell stop bueno ya os digo que la duración de la operación es de 20 minutos aproximadamente no voy a tampoco poner la grabación entera simplemente quiero mostraros los momentos claves ahora mismo acabo de arrastrar la orden sell stop acabo de poner el break even ¿no? o sea que esa orden ahora está por encima de mi precio de entrada así que estoy en cero riesgo mi idea es hacer un un trade muy rápido con un ratio 1 ¿vale? un poquito más al final va a ser un poquito más esto con los iniciales a 140 dólares es lo más que tendrías lo habitual que yo asumo en haciendo operaciones con el sale con el futuro del crudo 150 por contrato 15 tics y ya buscando beneficios de a partir de 15 como mínimo mejor 30 mejor 45 mejor 60 vale ya la operación está hecha prácticamente acabamos de ver la lógica la ejecución la gestión y el cierre así resumiendo un poco ¿no? ese es el gráfico de 60 minutos siempre opero con dos gráficos ¿alguna duda? pregunta? sugerencia? me podéis ¿me podéis poner símbolo de más en el chat si os ha quedado claro la explicación sobre la operación un símbolo de más si todo claro símbolo de menos si no se ha entendido nada vamos a poner todos menos a ver ¿a qué me llega alguna pregunta si quieres te la traslado? sí bueno yo también tengo el chat abierto en la otra pantalla pero sí sí bueno a ver a lo mejor se me ha perdido sí Claudio sí mejor mejor escoge escoge la es que hay tantas es que Dios mío es que es que hay tantas preguntas que el chat se mueve tan rápido que yo es que no puedo ni ver las preguntas que tengo que hacer el scroll aquí para vale si el objetivo se sitúa sobre el gráfico de 60 minutos depende de la entrada a veces sí y otras veces no para daros un ejemplo de la sesión de hoy el CL yo en preapertura de la sesión ese es el gráfico de 60 minutos vale para que para explicaros un poco cómo trabajamos con el gráfico de 60 minutos porque en la operativa trabajamos con dos dos time frames dos periodos de 5 minutos es de 60 uff alguien acaba de dibujar en mi pantalla que guay sí yo en preapertura estaba contemplando el siguiente escenario a ver este es el POC vale es el nivel POC de la máxima negociación del máximo volumen negociado de la semana pasada vale los escenarios que yo estaba contemplando uff es ruptura sabiendo el contexto que el precio iba de una tendencia alcista yo estaba yo estaba contemplando ruptura del nivel y que vayamos a hacer el test del último máximo vale esto es más o menos como yo estaba como yo estaba contemplando que iba a ser la sesión sin embargo lo que ha sucedido es lo siguiente el POC el precio ha respetado el POC es otra vez es el es el nivel que está basado en el volumen vale es el dato natural que proporciona la bolsa no es que sea un indicador que está basado en una fórmula matemática sino es el dato que proporciona la misma bolsa vale trabajamos así con este indicador y nos da los niveles de de entrada muy muy buenos ok solo que lo que hacemos es cuando el precio se acerca a a dichos niveles ir en el gráfico de order flow y analizar aquí la situación desde cerca vale mirando aquí el microscopio order flow 5 minutos como podéis ver lo que ha sucedido aquí los compradores no han podido romper el nivel poco vale han intentado hacer la ruptura pero han sido absorbidos por ventas limitadas ok el nivel ahora si queréis podemos acercar un poco el y esto claro si no disponemos de los datos del volumen simplemente aquí hubiera aparecido una vela con una con la sombra superior muy muy amplia no si acercamos así un poco el gráfico veréis que aquí hay un montón de de clústeres verdes y ya sabemos lo que significa el color verde no sobre todo mirad aquí todas esas compras que no han tenido resultado esto es una trampa vale toda esta gente se ha quedado atrapada con sus órdenes y claro que ocurre cuando compras aquí pensando en que el precio a continuación va a romper y seguir y seguir para adelante y ocurre todo lo contrario el precio va y la vela se cierra abajo entonces obviamente si tú estás aquí comprado y el precio va en tu contra pues ya aquí empieza a doler empieza a doler más y más y más y eso es como funciona alguna duda pregunta ¿cómo lo veis tener el dato de volumen clúster? ¿creí? en vuestra opinión ¿sirve de ayuda o todo lo contrario confunde más que ayuda? ¿sirve de ayuda? yo sinceramente cuando vi por primera vez el gráfico de order flow y vi todos esos numeritos que tiene el gráfico y tantos colores os voy a ser sincero me asusté un poco y dije ¡guau! ¿esto qué es? ¿y esto cómo puedo yo con toda esa información ¿cómo interpretarla? pero realmente la gran ventaja y el dato que podemos extraer del gráfico de order flow no son el número exacto de las órdenes que se han ejecutado en una vela determinada por el precio X sino ver esa presión de oferta y demanda desequilibrio o por lo contrario equilibrio entre órdenes activas y pasivas ¿cómo el precio y cómo el volumen interactúa con los niveles de soporte y resistencia? el order flow trabaja muy bien funciona muy bien con estrategias de por ejemplo de price action con las estrategias de VSA porque en este el dato de volumen cluster nos da un un dato adicional de saber lo que realmente ocurre ¿no? en el test del nivel que estamos donde estamos esperando el precio para ejecutar la entrada y de esa forma pues podemos ajustar mejor nuestro riesgo calcular si realmente conviene hacer esta operación o no si el rasgo beneficio o pérdida realmente es bueno o no y todo esto lo podemos hacer incluso antes de meternos a la piscina ¿no? antes de poner el dinero en riesgo Ramón dice es todo lo que pasa con mí con todos esos colores sí hombre hay que hay que acostumbrarse ¿no? hay que no es para tanto echarle la vista al principio al principio también a ver tantos números decía pero esto ¿qué es? ¿qué pasa aquí? y me encendía ¿no? viendo números correr arriba y abajo también me pasó lo mismo con el DOOM veía números cambiando arriba y abajo y visto de ese modo es muy complicado yo muchas veces opero así viendo el gráfico como veis no miro los números desde cerca me importa cómo está distribuido el volumen donde aparecen esas esas señales marcas del big trade cómo el precio reacciona al volumen en zonas determinadas y me interesa aprovecho para responder a Luis es un perfil de volumen semanal el que estábamos viendo vale si os parece bien nos gustaría responder un par de dudas que han llegado de los compañeros a través del bot del canal de Telegram esas son las preguntas que nos han pasado incluso antes del webinar vale y pues nos gustaría nos gustaría comentarlas porque las vemos bueno nos las pasan muy a menudo y vemos que es interesante responder esas preguntas en público Claudio si te parece yo leo la pregunta tú la respondes vale la ineficiencia sobre la cómo 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 interpretas tú la ineficiencia es la pregunta de de un compañero Francisco cómo interpretas tú la ineficiencia esta se produce cuando hay muy poco volumen con respecto a lo normal o cero en ask o bit cómo afecta esto a la operativa o análisis muchas gracias Marcelo mira te comento yo sí que trabajo la ineficiencia bueno las tengo en cuenta las tengo en cuenta pero yo te diría una cosa las ineficiencias normalmente no se producen por poco volumen sino más bien por un barrido por una acción agresiva en la cual entran muchas órdenes activas a mercado y de esa agresividad barre distintos niveles hace un barrido de niveles y se quedan niveles por negociar que es cuando vemos reflejado en el gráfico que se quedan ceros mira 16 40 como aquí por ejemplo correcto o la de 16 45 también es abela grande que tienes ahí también tiene un barrido donde han entrado distintas órdenes y ha hecho exacto en el centro de la vela los extremos no se consideran eso ya es otra película que es el tema del cierre de la subasta pero cuando se produce esa agresividad el barrido un suite que se llama normalmente en un mercado en equilibrio no un mercado que esté lleno de pánico o de euforia un mercado que tiene una dinámica de negociación normal entonces lo que sucede es que en ese nivel hay órdenes por negociar todavía hay activos por negociar en esta parte estamos viendo que lo que es el lado del ASC se ha quedado a cero entonces en un mercado con una dinámica normal con una volatilidad os puedo decir por ejemplo el ES si no tiene una situación de pánico como la que vivimos a final del año pasado tiende a regresar a esas zonas a terminar las negociaciones que habían y si hay un pánico ahí ya no hay ninguna estructura que se cumpla o periodos de incertidumbre en los cuales vemos movimientos descoordinados etcétera pero en un mercado con una dinámica normal la tendencia va a ser regresar a esas zonas a finalizar las negociaciones que se han quedado la otra pregunta la otra pregunta es de no sé si lo pronuncio bien Bernat o Bernat es Bernat Bernat es que lo siento todavía me hago lío con los nombres españoles vale te la resumo rápido porque hace un poco de introducción sí vale recuerdo dice un vídeo en el que explicas una manera de identificar una tendencia en base a los clústeres y si podías explicarla un poco por favor que en el vídeo no le queda del todo claro vale también resumo la respuesta vale es bastante fácil analizar o identificar una tendencia si tenemos el dato de volumen clúster en el gráfico el volumen bid pregunta para todos el volumen bid que significa ventas o compras si veo el volumen bid el order flow que quiere decir ventas compras al principio ventas vale entonces nosotros según la estrategia que usamos identificamos las tendencias a través del volumen de la siguiente manera consideramos que una tendencia es bajista si hay una sucesión de órdenes perdón de volúmenes clústeres bid que van bajando es decir conforme vaya bajando el precio el volumen bid también va a la baja quiere decir que la tendencia es bajista sana vale porque una tendencia puede encontrarse en tres fases en fase de iniciación en fase de desarrollo y en fase de agotamiento vale también hay que saber diferenciar en qué fase está la tendencia si esto lo acabamos de empezar y hay gasolina todavía para hacer a lo mejor 150 o 200 o 300 puntos y en este caso obviamente debemos de unirnos y fluir a favor de esa tendencia o a lo mejor esa tendencia ya está en fase de agotamiento y por tanto todo lo contrario no debemos de cambiar la táctica y empezar a buscar entradas en contra de tendencia cualquier estrategia nos va a dar dos tipos de señales compra y venta y el arte es elegir cuál es la entrada correcta según el contexto según la fase de la tendencia pero básicamente la definición de una tendencia es esa tendencia bajista la tendencia en la que conforme vaya bajando el precio también esos clústeres con el volumen van también bajándose no sé si me he podido explicar bien para daros un ejemplo para no dar explicaciones teóricas mirad quizás no es el mejor ejemplo pero es el que veo claramente en la pantalla tendencia alcista volumen ask y el precio dando dando nuevos máximos esto sería una tendencia alcista sana mira este clúster este clúster otra vez clúster sin importar el color de la vela no me importa el color de la vela para mí lo importante es el volumen que está entrando y cómo el precio reacciona su entrada volumen aquí es donde el volumen falla por primera vez y es justamente como yo puedo adivinar el agotamiento de la tendencia pero bueno no es el caso no es el tema que vamos a tratar en el webinar si queréis luego hacemos uno más ¿vale? el año que viene manteniendo la frecuencia ¿no? esperemos que antes ¿no? si mantenemos la frecuencia pues el año que viene hablaremos no a ver es una broma que si queréis pues cuesta un poco organizar un webinar pero si si os va si os gusta pues de aquí podemos quedar también una vez más no hay problema vale entonces esto básicamente el esquema que acabo de dibujar ¿no? tal y como yo veo la dependencia a través del order flow a través de este pequeño tramo de gráfico que tenía en mi pantalla símbolo de más si os ha quedado claro el concepto la idea y símbolo de menos si queréis que yo lo vuelva a explicar porque ya os digo es que es que es que no sé cuántas veces he repitido esta palabra pero es que es súper sencillo esto el delta domingo es que para para explicarte cómo usamos el delta habrá que hacer un webinar entero y empezar primero con la definición que es delta y después pues pasar y explicar un par de ejemplos prácticos con las operaciones realizadas porque el delta es que es un tema también amplio Vicente ha levantado la mano Vicente quiere hablar lo mejor Claudio abre el micro Vicente por si quiere hablar Vicente ¿quieres hablar? ¿quieres hablar Vicente? sin problema puedes hablar hola perdona ¿me escuchas? sí se te oye vale todos te decía que el tema del del chat es que no está la opción para que todos lo vemos para todos porque he intentado entrar y solo está Eric y Claudio pero no está la opción todos hay gente que lo tiene y gente que no lo digo por eso ah vale de acuerdo nada más no quiero decir nada más vale Vicente dime tú ya que has terminado la formación de Armag Fx ¿qué nos dices? bueno que es una chulada que es que es un salto vamos pero cualitativo y cuantitativo en las dos cosas lo explicáis muy bien los vídeos están muy bien explicados lleváis un seguimiento muy muy profesional y la verdad es que los que estamos los que hemos hecho el curso todos estamos muy contentos vale y además tenemos por las tardes alguna operación con la que estamos todos juntos allí podemos comentar que también está muy bien el seguimiento mira cómo nos ha salido que bien que has levantado la mano joder alguien más si alguien más que tiene alguna duda o pregunta también podéis levantar la mano y ponemos el micro venga va una más por si queréis preguntar algo levantad la mano nada Vicente ha sido el más atrevido ¿no? vale si yo te he traslado una pregunta de Monique supongo que será de Mónica y la pregunta es la decisión de entrada en un trade la basas en una gráfica de minutos y por qué no de rango no simplemente a ver se puede usar se puede usar gráficos de ticks gráficos de rangos de minutos de Heineken Ashi da igual el tipo de gráfico al que estás acostumbrado operar yo simplemente llevo con mi estrategia desde bueno desde hace siete años ya operándola y es una estrategia que está que usa las velas japonesas o sea que las velas temporales yo aporto algo más porque yo he operado con rango y he operado con velas de marco temporal a mí me gusta más temporalidades pequeñas de un minuto y tal y lo que te puedo decir al respecto es que la parte positiva en las velas de rango es que te quitan el ruido pero al mismo tiempo la parte negativa es que te quitan el ruido es decir una acción agresiva producida en un intervalo corto para mover el precio para salirlo sacarlo despedido de una zona de forma rápida y no mirar atrás eso con una vela de rango por ejemplo pues me la tapa me elimina ese ruido esa información tiene esa parte buena el rango y tiene esa parte negativa sí yo diría que es básicamente la cuestión de 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 elegir una una estrategia y seguirla no hacer el salto de una estrategia a la otra sino encontrarla la manera o la forma más adecuada de operar que se ajusta a tu personalidad a tu psicología a tu capital elegir las herramientas con las que sientes cómoda y con las que tienes mejor resultados vamos está llegando y bueno llegan preguntas que darían paso para para otro o otros webinars la vamos a dejar pendiente y trabajaremos con ella porque taylor nos pregunta cómo se debe de trazar el perfil de volumen si hay que considerar algunos parámetros también una pregunta con con extensión para poder explicarla cómo toca sí bueno ya os digo que no hay ningún problema podemos quedar quedar para otro webinar vamos a hacer lo siguiente voy a resumir rápido lo que hemos hablado en webinar y vamos a cortar la grabación para subir este vídeo en youtube y luego nos gustaría pues si es posible pues responder un par de dudas más y con eso terminamos ¿de acuerdo? entonces resumiendo ¿qué hemos visto en este webinar? pues hemos aprendido cómo se forma el precio en los mercados financieros ¿no? qué tipos de órdenes hay que hay órdenes pasivas hay órdenes activas cómo interactúan entre ellas luego pues un par de ejemplos prácticos y por supuesto responder vuestras dudas si tenéis alguna duda o pregunta sobre este webinar pues dejadla en los comentarios debajo de este vídeo y no olvidaros de suscribir al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!